Comencé a coleccionar Super Nintendo hace como 5 años, o sea, hace como 2010. Y la neta ni me di cuenta cuando empecé, o sea, de repente ya tenía como 100 juegos y ya nomás me seguí de corrido. Ahorita ya son como 400 y algo lo que tengo. Todo salió a raíz de una plática que tuve con unos amigos sobre juegos que habíamos probado en la infancia. Y yo recordé el juego de Zombies Ate My Neighbors. Entonces, después de esa plática lo estuve jugando emulado, pero como era con el teclado, era incómodo, no me sentía a gusto. Entonces, pensé, ay, qué tan difícil puede ser conseguir un Super Nintendo y el juego hoy en día. El Super Nintendo lo conseguí muy fácil a los días después de eso, en un anuncio clasificado de una página que se llama OLX. Venía un anuncio de alguien que vendía uno con 20 cartuchos. Traía los clásicos, traía Mario, traía los Street Fighter, traía Mortal Kombat, traía Killer Instinct, traía los Donkey Kong Country. Los de siempre. Pero el juego de Zombies Ate My Neighbors tardé nada más y nada menos que dos años en conseguirlo. Entonces, en el transcurso de esos dos años ya había conseguido bastantes juegos. Porque como siempre he frecuentado los tianguis, los sobreruedas, las segundas, todo eso que implique chacharas. Siempre, siempre me ha gustado, entonces ya tenía bastantes. Entre juegos que me habían recomendado, juegos que recordaba de la infancia, juegos que estaban baratos y los agarraba porque miraba bonito la portada. La colección de Super Nintendo porque me trae muchos recuerdos, o sea, me remontó a una parte de mi vida que estaba muy padre. Todos los amigos que tenía, toda la gente con la que vivía, tenía Super Nintendo. Entonces, aunque tú no tuvieras juegos, siempre podías conseguir los prestados. Yo en ese entonces tenía como cinco, seis, siete juegos tal vez. Y siempre los cambiaba y conseguía otros, así es como, llegué a jugar bastantes. Y algo de lo que me gusta también de coleccionar hoy en día es que a veces vienen amigos o primos, o así. Y entran a mi cuarto y ven los juegos en las paredes, entonces se acuerdan de cuando ellos eran niños y jugaban Super Nintendo. Y me dicen de juegos que ellos tenían, oye, yo tenía uno de un pato que brincaba y traía vestido, traía traje de ninja. Y ya me dicen, ah, no es este. Y les enseña un mago y mal al colchado y me dicen, ah, mira que cabrón, me gustaba un chingo. Es un momento muy nostálgico para todos. Cuando me decidí a coleccionar la librería americana de Super Nintendo, me puse unas guías para empezar. No pago más de 200 pesos por juego y eso es lo más importante porque son tantos juegos. Estamos hablando de alrededor de 800 juegos, que es la librería norteamericana de Super Nintendo. Entonces, 200 pesos es mi límite. Hasta la fecha no he tenido que gastar más de eso. Y eso es hablando de efectivo, porque cuando he hecho cambios, también sí he dado juegos que a lo mejor tienen un valor mayor de 200 pesos. Pero como a mí no me costaron eso, a mí me costaron más baratos, pues no me peso. La otra regla que en realidad se deriva de la primera es que con este límite que me puse, que hoy en día es realmente algo bajo. No puedo ser muy exigente con la condición en la que se encuentran los juegos, ya que gran parte del precio de estos juegos hoy en día depende de la calidad en la que se encuentran. Entonces, yo me quedo con los juegos feos. Tengo muchos que no tienen portada, tengo juegos que tienen la portada destruida, juegos que venían quebrados y pase a otros cartuchos. La magia de estos juegos es que 20 años después siguen funcionando como si nada, nada más les pasas un poquito de alcohol o limpias un poco y sirven muy bien. Y la tercera regla que tengo es no guardar repetidos, en parte porque se me hace que le quitas la oportunidad a alguien más de tener el juego y en parte porque a mí me quita mucho espacio. Yo no tengo mucho espacio ya en mi cuarto, entonces de por sí con lo que tengo ya no quepo yo, entonces tener juegos repetidos pues no hay mucho espacio. Y aparte de que hacerte los repetidos es una muy buena forma de pagar o de compensar el gasto de los juegos de tu colección. En parte, gran parte de los juegos que yo tengo me ha salido gratis utilizando este método. Porque iba al Sobre Ruedas, al Tianguis y compraba unos juegos que me iba a quedar yo. Y luego compraba unos juegos que iba a vender y esos juegos que iba a vender, pero esos juegos que iba a vender iba a pagar lo que me había costado, los juegos que yo me iba a quedar. Entonces, win-win situation. Esto de coleccionar juegos me ha traído muchas cosas aparte de los juegos, me ha conocido mucha gente. He hecho muchos amigos así nada más de que he ido a venderles algo o a comprarles algo. Y duras dos o tres horas cotorreando con ellos en el estacionamiento de una Walmart o de algún mercado en el que quedan de verse. Cotorreando de juegos y al final de la plática ya son amigos. Por Facebook he conocido a gente de muchas partes de la república. Gente de otras partes del mundo. Y que tienen esta pasión de coleccionar juegos viejos, de jugarlos o simplemente de recordarlos. A raíz también de eso salió el retrocast y ahora estos videos. Entonces, es un pasatiempo bastante productivo. Hoy en día la vida se mueve muy rápido. Entonces, yo sé que existe la posibilidad de que en algún momento o por alguna circunstancia, llámense emergencia o lo que sea, tenga que deshacerme de mi colección o de algunos juegos de mi colección. Entonces, aparte de hacer estos videos, son como mis memorias también. Pero en caso de que tenga que deshacerme de ellos, seguir recordándolos tiempo después. Siento muy extraño salir en cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!